Bienvenidos a vertutoriales.com En esta ocasión vamos a ver muy rápidamente cómo limpiar todas las tablas de nuestra base de datos utilizando phpMyAdmin Es muy sencillo, vamos a ver, lo primero que tendríamos que hacer sería seleccionar nuestra base de datos, que nos aparezcan aquí todas las tablas que tenemos y bueno, podemos marcar todos o seleccionar simplemente lo que queramos como vamos a dejar por ejemplo, en nuestro caso vamos a dejar la tabla de configur y la de usuarios y una vez que tenemos seleccionadas las tablas simplemente aquí abajo podemos utilizar las diferentes opciones, en este caso sería vaciar vaciar porque sería para limpiar, digamos, vaciar de contenido cada una de nuestras tablas también podríamos ir haciéndolo de una en una, si os fijáis una aparece aquí la opción pero en este caso como vamos a hacerlo de forma masiva, pues seleccionamos en este caso todas menos estas dos tablas y le damos a vaciar nos preguntan, en este caso lo que están lanzando es una es una select o una consulta de truncate, truncate, hablando en español, castellano y directamente, bueno, pues ya le daríamos que sí, ya nos saldría directamente estas tablas limpias, si no metemos en cualquiera de ellas por ejemplo bueno, pues vemos que la select no se vuelve cero así que nada, bueno, con esto damos respuesta a uno de nuestros usuarios y si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis formularla en el canal de Youtube o en la página de abertutoriales.com os agradezco los me gusta, las suscripciones y los retweets aparte compartid este material y así, bueno, pues podemos seguir avanzando muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video tutorial un saludo, hasta luego